Hoy siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo En mi cama no tiembla de ganas al verte encendido En tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchía Y los besos que ayer me escritaban No me dicen nada Y es que estoy con amor Que lo tengo callado Callado Escondido y mirando en mi alma queriendo Gritarlo Que no puedo callarlo Que no puedo callarlo No puedo callarlo No puedo callarlo No puedo callarlo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirle mintiendo No puedo callarlo Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento, mi amor Pero ya me canse de fingir Y pretendo acabarte una vez Para siempre esta farsa Lo siento, mi amor 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 Y mis manos parecen escarchear Y los besos Quiero descirlo y gritarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video